¡Españoles! ¡Feliz Navidad! ¡A Lino y Romeo! ¡A Romeo y a Lino! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre! ¡No vas acá ahora! ¡Todo el mundo un hit de Navidad y yo no! ¡Mío! ¡Feliz Navidad y niño mío! ¡A Belén Pastores! ¡A Belén Cívico! ¡Han oído a reír en los argentinos! ¡Digo, yo voy a empezar a felicitar a la gente ya! ¡A mi gente! ¡Así que! ¡Feliz Navidad! ¡No! ¡A mi sumer y crisma! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal!